porque arrancamos tu programa favorito uno de los puntajes más altos de la ronda esta vez la rompieron los elogió el jurado, transmitieron calentura así de pendejo, bien, garra me gusta porque están entrando como en el certamen vos te estás enojando menos, está bien ya está, hace dos galas que encontramos el ritmo y a poquito vamos levantando y es verdad lo que me decía a mi, vos no la quemes, claro por eso, muy bien, bueno vamos a ver usted no está celoso de Martu, no lo dijo Ángel Enlamb esto, no ah si, mamá me dijo que dijeron algo, pero no, no, no se ve que le molesta que nada, que somos un equipo de dos pibes normales que no le hacemos quilombo con nadie, no tenemos drama a quien le molesta, Ángel? no sé, a los que dicen cosas, no sé que le dijo Ángel no, 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 a nadie le molesta me contaron que preguntaste en producción por qué Marcelo había cambiado la forma de presentarte que antes decía Yello y Martu y ahora en todas las galas decían Martu y Yello pero es así, seguro? si, es así, vos le preguntaste a un productor eso? no, bueno, la verdad que es mentira y que digan esas cosas no está bueno porque nosotros no tenemos drama bueno, esta producción miente entonces, no, no tiene nada que ver con si lleve mal o bien tus problemas eran con Marcelo que te presentaba distinto Marce, yo te pregunté a vos algo, no sé? no, a mi no me quité nada, no, no, no pero no sé, por eso no, nosotros en esa no entramos Marce, nosotros venimos a bailar, ensayamos todos los días la pasamos bien, hace dos galas que medio que la encontramos y lo estamos disfrutando pero perdón Marcelo, usted siempre dice Martu y Yello de Gregorio es mejor ese final que te da más categoría como figura que decir Yello de Gregorio y Martu gracias Moria, pero de igual forma lo aclaramos hace un par de programas acá no hay figura, no hay una o dos, con Flor somos un equipo no importa si primero nombra a Martu, primero a Yello, es lo mismo está bien, perfecto muy bien, señores gracias